A ver, a ver, en este baile el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, El pollito Lalo camina hacia atrás y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia atrás, el elefante Blas camina hacia atrás, El pochito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia atrás, el elefante Blas camina hacia atrás, El cocodrilo Dante camina hacia atrás, el pochito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, El pochito Lalo camina hacia atrás, el pochito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, El pochito Lalo camina hacia atrás, el pochito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y todos aplaudiendo el baile ha terminado y todos aplaudiendo el baile ha terminado. mog biking, el probable para el otro lado. Lalo com emo farméras siempre. Este es el baile del cocodrilo. Tienesle bailarlo bien despacito. Vēl, vēl ziec, vēl, vēl. Uhhh Sí, este es el baile del cocodrilo. Tienes que mover la cola hasta el piso, moviendo la cola. Moviendo la cola hasta el piso, este es el baile del cocodrilo. Este es el baile del cocodrilo. Tienes que bailarlo bien despacito. Este es el baile del cocodrilo. Tienes que mover la cola hasta el piso. Este es el baile del cocodrilo. Tienes que bailarlo bien despacito. Este es el baile del cocodrilo. Tienes que mover la cola hasta el piso. Moviendo la cola hasta el piso. Moviendo la cola hasta el piso. Este es el baile del cocodrilo. Tienes que bailarlo bien despacito. Este es el baile del cocodrilo. Tienes que mover la cola hasta el piso. Como dice la canción, este es el baile del cocodrilo. Tienes que bailarlo bien despacito. Este es el baile del cocodrilo. Tienes que mover la cola hasta el piso. Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despiertan tus besos. Tus sextos sentidos sueñan conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esta sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sé que estoy conmigo. Sé que no me dejes caer. Jā, mīļi, ja nedomājam, tas nav nekāds zaloģiskais dārs, jā, vai putnu ferma, tas ir vienkārši pilsētā parasts, parkas, kur cilvēks var atnākt, atpūsties, un tad dzīvo palodīša, tad dzīvo reāli, redziet, reko gailīša, jā, tie palaugi staigā gailīša apkārt, un tad arī kaziņas dzīvo, tas ir vienkārši tāds pašs, nu, kāpēc Latvijā nevarētu kaut ko tādu izdarīt, ko? Sacelsamies, lai mums lai Latvijā šāds parciņas būtu, balsosim par, vēlēt mani par prezidentu Latvijas, un arī es jums šādu parku uzdarīšu, sanstīvus, priekš jums. Miletra, te envio canciones de 440, te envio las fotos cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo, no me importa que vive el destino, quiero tener tu fragancia conmigo, y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envio poemas de mi puñiletra, te envio canciones de 440, te envio las fotos cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela. Y así, así me recuerdes y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Y... No c Veá, no cedras, no cedras, no cedras, no cedras. Braucam soportazioni, roconi, roconi. Braucam soportai. Braucam soportai! Braucam tam. Braucam soportai! Braucam! Tienes pilas džojas! Rūtis. Sauda! Spanijā. ¡Gracias!